Llenar esto de escritores rusos me parece un tópico. ¿Qué pensarías de un restaurante español donde hubiera un cuadro de pre-reverte? Es una pena que solo tengas un tercio del negocio. Espirulina. Últimamente oigo hablar mucho de ella. ¿Para qué sirve? Te dan un poco de energía, pero tampoco es... ¿Me dejas probar una? La idea no sirve para nada. Pero un momento, no te pongas así. No me pongo de ninguna manera. Déjame ver nada más. Que son mías. Lesatín, orfidal. ¿Me tienes que decir en qué bolario compras una estirulina? A veces me tomo tranquilizante, pero tampoco es gran cosa. A veces. Sí, a veces. ¿Qué pasa? A ver, Julián, que reconozca un adicto en cuanto lo veo. Es un placebo. Estás entre amigos, no tienes que mentir. Vescar inmediatamente lo que estáis haciendo. Preparados para besarme los pies. ¿Sabéis lo que es esto? La licencia de apertura. He tenido que pedir favores a gente que no quiero volver a ver en mi vida, pero lo podemos abrir cuando queramos. Esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. ¿Lo lees? ¿No lo lees? Es el sapoy que viene a vernos. ¿Sapoy? Sapoy es el regalo más hermoso que hizo Rusia a la humanidad. Un viaje épico que marca el paso de niño a hombre. Es una última oportunidad para la redención. El sapoy, querida amiga, es beber alcohol sin parar durante días. Lo hizo el compositor Modric Musowski en la primavera de 1872. Alexander Puskin en 1830. Y Boris Yeltsin todos los días de su vida. ¿Qué es el sapoy? ¿Qué es el sapoy? ¡No! ¡Casa el sol! ¡Casa el sol! ¡Casa el sol!